¡Suscríbete al canal! Valga la redundancia de Scalabrini y Ortiz en relación a los alquileres en la capital federal, que me parece que es uno de los temas más acuciantes que tiene nuestra gente y sobre todo en este caso me parece a mí más la clase media. Sí, sin duda estamos hablando de derecho a la vivienda, la base de nuestra alquilería cotidiana. Bueno, nosotros lo que hacemos es relevar la evolución de los precios de los departamentos ofertados, es decir, que estamos hablando acá de precios que no son de los departamentos que ya están en contrato, que están regulados por la ley, sino los que están por fuera de los contratos, es decir, cuando uno recién va a entrar en un departamento. Y lo que vemos es que la mediana del valor de un ambiente estuvo en 30.000 pesos, con una variación interanual, es decir, con respecto a octubre. Los datos que tenemos es para el mes de octubre, entonces comparando con octubre de 2020 vemos que hubo un aumento de 50%. En el caso de los departamentos de dos ambientes la mediana se ubicó en 37.000 pesos y el aumento fue un poco más bajo. En este caso, con respecto a octubre del año pasado, fue el 48% y en el caso de los de tres ambientes el valor se ubicó en 55.000 pesos con una variación interanual de 44, casi 45%. Bastante, bastante salado. O sea que estaba pensando, mi generación, el anhelo que todos teníamos era el de vivir solos y alquilarnos un departamento. En el caso de mi compañero Carlos Márquez no es tan así porque él es más joven que yo. Entonces sé qué pasa con las generaciones, me lideras, pero es una enormidad de plata. ¿Cuánto tenés que ganar para concretar o ahorrar o dinero para guardar? ¿Cuánto tiempo guardando para llegar a un alquiler? Sí, sin duda. Aparte, cuando uno toma la decisión de empezar a alquilar, digamos, esta decisión donde dice, bueno, no vivo más con mi viejo, no vivo más con mi grupo de amigues, lo que hace justamente no solo tener que juntar la plata para el valor mes a mes del alquiler, las expensas y todos los servicios, sino las comisiones y las inmobiliarias, que no son un dato menor. Bueno, si tenemos en cuenta que el salario mínimo que está en 32.000 pesos hoy, vemos que se acerca mucho a lo que es el valor de un monambiente hoy en día. Sin duda, en ese sentido, bueno, es una problemática en particular muy acuciante, digamos, para Capital Federal, sobre todo por el tema de los valores promedios que se están manejando, ¿no? Hola, Virginia, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. ¿Sabes qué? Hace seis o siete programas entrevistamos al Ministro de Vivienda de la Nación, al Ingeniero Ferraresi. Justamente uno de los temas, la verdad que fue una entrevista fantástica, porque recorrimos casi todo el espectro de lo que es el área de vivienda de un Ministerio Nacional. Pero hablando del tema puntual de alquileres, con una ley que existe y que el gobierno no logró ni este gobierno ni el anterior, que fue cuando se sancionó que se cumpla, él planteaba, y acá quiero tu opinión, la idea de que como las realidades son diferentes en cada lugar, de existir una regulación debiera existir distrito por distrito. Pero me interesa básicamente hacerte dos preguntas en una. La primera, ¿qué pasa con la ley que existe y que no se cumple? Y la segunda, ¿qué tipo de normativa debiera esperarse, o debiera procurarse, o debiera generarse? Sí, sin duda por las particularidades de cada localidad. O sea, una ley nacional, me parece que aspirar a que una ley nacional cubra todos los requerimientos específicos de cada localidad es bastante ambicioso, por lo menos, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que también la pregunta que sigue a eso es, bueno, entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos locales para acompañar a esta decisión que hubo desde el gobierno nacional el año pasado de, bueno, no fue una decisión realmente del Congreso, ¿no? Pero que fue una ley que, bueno, fue pedida por los grupos de inquilinos, que fue acompañado por el gobierno nacional, y que, bueno, en parte no se está cumpliendo, pero la realidad es que hoy en día muchos de los contratos, por lo menos desde lo que yo he hablado y he visto, no tengo un estudio científico sobre el tema, ni mucho menos, pero sigue la sensación de también ser inquilinas. Los aumentos sí están bajándose, o dentro del contrato, según el índice del Banco Central. Y en ese sentido creo que sí se está cumpliendo la ley. Hay un montón de, por ahí, claroscuros que se dan en cuanto a cómo se cobran las inmobiliarias, o los tipos de garantía que se piden, que realmente son muy exigentes. Estamos hablando de que a veces se piden propiedad, más de una propiedad para gente que, no, o sea, que están maquilando justamente porque no tienen alguna propiedad, digamos. Y de capital que la piden, además. Claro, bueno, sin lugar, bueno, aparte cuando tienen, aparte, son requisitos, es como, es demasiado, porque no solo se incurre en un compromiso económico para con la inmobiliaria, sino está como, lo que, tiene un compromiso social con los vínculos que uno tiene, digamos, que no por ahí no es totalmente un familiar que puede ser por ahí más cercano, una confianza más grande, sino que tiene que pedirle a gente del trabajo, amigos, un compromiso social que uno asume y que es complicado en sí, digamos. O sea, creo que más allá de lo económico, el trasfondo que se pasa a la hora de tenerse al pilar es mucho más amplio, digamos, como se mezclan cosas que lo complejizan mucho, quiero decir, y sin duda estoy de acuerdo con que debe haber leyes locales a nivel provincial o a nivel local que sean complementarias de la ley. Y en ese sentido quiero marcar, por ejemplo, un caso que se dio en la provincia de Santa Fe, donde a partir de la ley, de esta actualización, digamos, que se va haciendo en los precios, una decisión fue hacer un impuesto que se vaya actualizando. Digamos, que, o sea, en términos económicos no tiene ningún sentido. Y, bueno, en este caso lo menciono porque es un ejemplo de un acompañamiento, o sea, una decisión desde lo local que va justamente en contra de acompañar esta problemática que tenemos los inquilinos para acceder a una vivienda digna, digamos. Lo que está pasando, creo que termina siendo que por la dificultad de poder afrontar uno solo, digamos, que, bueno, me dije que iba a vivir sola y no me alcanza, bueno, o termino bajando mi calidad de vida o termino juntándome con otra gente y tratando de alquilar más de una persona, ¿no? Porque realmente estamos hablando de precios para un ambiente que equivalen prácticamente al salario mínimo, ¿no? No, está claro. Vos sabés que yo miraba, vengo siguiendo el tema de hace un año y creo que hay un cuello de botella no solo, obviamente, del lado de quienes alquilan, sino que está produciendo otro fenómeno que es que hay un récord un récord de los últimos 50 años en cantidad de unidades a la venta por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires que duplicó, que más o menos para liquidar el sector de vivienda es preciso a cuatro años. Con lo cual, todo hace pensar que en algún momento o vuelven al mercado de alquileres con menos exigencias o va a haber un problema. De hecho, las propiedades están con una discusión a la hora de la venta de 30, 40% por debajo de lo que piden pero tampoco se venden, hay muy poca escrituración. Así todo me parece que es un tema que debe ser parte de Agenda Central fue acá aparentemente interesante cuando en Berlín resolvieron hace pocas semanas atacar la concentración de viviendas el tema de manejo de precios excesivos con una consulta pero la verdad que no se nota hoy que sea un tema de Agenda ni siquiera en plena elección de los candidatos que se presentan para noviembre. ¿Qué te parece a vos? Sí, no es un tema de Agenda sin lugar de ir a hacerlo pero como no te digo me parece que la Agenda también deberían tomarlo los gobiernos locales y que esa es justamente la pata que falta. De hecho, las organizaciones desmodelarias están organizadas generalmente a nivel provincial y a veces hasta municipal depende del tamaño del distrito pero bueno, ahí es donde tienen un rol muy importante y donde, o sea, he escuchado algunas opiniones que hablan de hasta establecer como precios mínimos o, perdón, máximos de alquileres. Bueno, esto no tendría sentido a nivel nacional por la disparidad justamente de ingreso medio y también en general de nivel de precios que existen en todo el país. Me parece que justamente todo lo que es la ley no pueda, no, claro, pero no ha quedado definido por la ley y justamente es el espacio que deben ocupar los gobiernos locales. Vos sabés que yo te escucho y estaba pensando que me parece que hay veces que por ahí la norma puede ser muy buena escrita o el espíritu de la norma puede ser muy bueno pero no tenga efectos prácticos en la sociedad y entonces tendría que aparecer un poco la disposición política y sobre todo el Estado para controlar de otra manera. O sea, es que a mí lo de Alemania me sorprendió si bien era un plebiscito que se hizo conjuntamente con la elección no era vinculante pero sí puso el tema y el gobierno ya compró por ejemplo allá por otras cuestiones, ¿no? El tema del alquiler se fue por las nubes y entonces, ¿qué hizo? salieron a comprar propiedades yo no digo que esto sea posible en Buenos Aires pero sí digo que puede haber una regulación tal vez más fáctica si vos querés por parte del Estado ¿vos lo ves posible una cosa así? Perdón, se cortó ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente Sí Ah No sé si escuchaste el tránsito A quien está hablando ahora lo escucho muy bajito A vos que estás hablando lo escucho muy, muy, muy bajito igual estoy siguiendo lo que decís pero la última parte se cortó La última parte no No, te decía tal vez tiene que haber medidas más fácticas por parte del Estado para regular y proteger a la gente porque la verdad que yo primero te decía que los grupos más jóvenes los chicos el tema de independizarse pero también están en esta situación familias que sufren el aumento de los alimentos la degradación del salario digo, tal vez ¿vos ves posible alguna norma a través del Estado como para regular con más fuerza esta situación? A ver creo que que pueden pueden prestarse múltiples normas pero es esencial digamos en estos casos y creo que el año pasado fue se se evidenció con la discusión alrededor de la ley que se sancionó en julio que es muy importante o sino es esencial que los grupos que se estén negociando de ambos lados se pongan de acuerdo porque lamentablemente lo que pasó justamente con esta ley que fue impensada desde la necesidad de de los grupos de uniría fue que tuvo una resistencia muy grande por el otro lado y eso hace con el plan de ese equilibrio de poder que existe entre un lado y el otro que es finalmente a la parte de la ley que no se está cumpliendo digamos por eso las ideas por ahí pueden ser muy buenas de eso hay una propuesta que tiene que ver con el impuesto a la vivienda ociosa y si uno lo piensa en términos económicos quizá tenga muchísimo sentido ahora no me parece que desconocer todas las implicancias políticas que tienen en primer lugar cualquier decisión de poner un impuesto es un tema súper sensible en el país y por otro lado en lugar de intervenir en la propiedad digamos con justo discusiones y escuchaba antes lo que hablaban un poco con Nicolás que están muy candentes y que digamos aparentemente digamos la gran parte de la sociedad está fuertemente inclinada a esta nueva no nueva digamos bastante vieja pero que últimamente tomó mucha fuerza de nuevo de la libertad y la libre del mercado y todo eso aunque no sean perjudicados por esta cuestión creo que que cualquier norma que se piense necesariamente tiene que tener consenso y tiene que tener el acuerdo popular sin duda porque de otra forma no es posible digamos un punto también importante en esto yo hice muchos años pero no era vivienda sino que hice fondos de comercio me he dedicado largos años a eso y siempre estaba involucrado en el tema del alquilar y esto que vos decías de las garantías era muy cómico porque yo recuerdo haberme peleado pero me he peleado he discutido con cientos de propietarios que para alquilar un local de cuatro por tres digamos que sirve y sirve y únicamente sirve para un kiosco para kiosco me pedían dos garantías de capital con lo cual no tenía ninguna relación ni siquiera con el precio del local en cuestión una locura y algo que tiene que ver el tema de la garantía es con los usos y las costumbres digamos no hay un aval económico a partir de una garantía propietaria ni siquiera se pone en riesgo la garantía propietaria porque yo te la puedo dar de garantía y a la semana que te la di de garantía la paso a bien de familia por ejemplo y entonces no se puede ejecutar pero yo digo el acceso a las propiedades en vivienda quiero hablar de vivienda el acceso y los precios están profundamente relacionados o sea porque ahí es donde empieza la inmobiliaria y los propietarios a tejer de acuerdo a la posibilidad de acceso que vos tenés tal precio tal otro precio tal incremento tal otra cosa ese es un tema también muy importante sí absolutamente estoy de acuerdo y yo de cualquiera que tuvo la que atravesó la situación de tener que alquilar como vos decías un local o la vivienda propia necesaria sino sí se ve reflejado en lo que cuenta otra persona que vivió lo mismo porque aquí te encuentran las mismas situaciones y también hay algo más ahora lo dejo que a mí te quiere preguntar pero hay algo más que se dio en el debate de la ley que me llama la atención quiero saber tu punto de vista o que calculo que lo sé estaba la discusión del inquilino que no podía pagar y que se encontraba con contratos guioninos por un lado pero por otro lado también están los propietarios que también se organizaban y están organizados en función de decir que bueno en relación al valor que tienen puesto en la sociedad no perciben prácticamente nada en el número en la matemática de ellos ¿no? esto es una lógica que atenta contra la posibilidad de la gente a tener un derecho tan primordial como el de la propiedad el de una casa de una vivienda sí, absolutamente y estamos hablando además de un mercado que en términos de compra y venta está valorizado digamos que no es un dato menor bueno, eso es cierto Virginia te voy a vamos a utilizar los últimos minutos de haberte conocido telefónicamente para que nos deshaznes un poco ¿qué es la conocida feminista? veo que escribís que hablas de eso me interesa que compartirlo que lo compartamos con quienes escuchan ¿Hola? me parece que estamos hola, perdón ¿me escuchan? sí, yo perfecto ahora sí ¿escuchaste mi pregunta? sí, sí, sí bueno somos todos oídos bien la conocida feminista es como una corriente dentro de la teoría económica que lo que pretende es disimilizar cuestiones particularmente de desigualdad de género y dentro de la economía ¿no? no sé si yo tengo un amigo en Capital que se llama Milley que él dice por ejemplo que la mujer no tiene o sea no hay desigualdad claro no, no hay plena igualdad no, bueno no, bueno no, no nada de lo que pueda opinar Milley digamos lo interesante es analizar datos digamos creo que más que opinar hay que por quizá me parece interesante que las conclusiones se den a partir de datos y todos los datos evidencian que hay una interacción diferenciada de varones y mujeres por ejemplo en lo que son los espacios de trabajo no remunerado al igual que en los trabajos remunerados y eso solo para hablarlo en términos de economía feminista digamos y después ampliamos el análisis en todos los aspectos sociales digamos podemos también una interacción diferenciada sobre la capacidad de la decisión de nuestros cuerpos sobre la acción a la salud sobre la acción a la educación digamos bueno volviendo al tema de la economía feminista muchos de los muchos de los de los análisis siempre lo que lo que se analiza es bueno la cantidad de horas por ejemplo que las mujeres y los varones dedicamos a las tareas del hogar es muy desigual incluso hay encuestas hechas digamos no es no y bien uno puede decir claro ya mirando en la casa digamos en tu casa y en la casa de la gente o viendo mismo la conformación del trabajo dentro del hogar de la familia de la que provenimos digamos donde generalmente la generación de nuestros padres era un poco más marcada esa diferencia por ahí para los que son un poco más jóvenes o menos viejos como también ya ya tenemos o generamos vínculos que son un poco más igualitarios digamos pero bueno más allá de la posibilidad de poder ver en la cotidianidad eso creo que los datos son contundentes y son muy evidentes entonces bueno me parece que es importante que no solo cuando hablamos de estas cuestiones nos basemos en números sino también hablar un poco del señor milay yo hablaba de que no hay un calentamiento global ¿no? un poco digo vamos a mirar los números no es que vos no sabes pero antes del debate salió él vive en una ¿cómo se llama? en una caverna en una caverna está difícil el tema del acceso a internet ¿viste? y el tema del conocimiento de datos bueno aparte en un momento donde la data estamos constantemente bombardeados de información por todos lados justo en este momento desconocer los datos me parece como de una de una no sé lo que es que real ya no es que entiendan estos términos me parece que a mí no bueno veamos la data que dices sí, no, y aparte desconocer una diferencia tan marcada en cuanto en el mundo del trabajo en cuanto al acceso del dinero de la mujer y del hombre por ejemplo o de la formalidad y la informalidad de unos y otros sí, absolutamente y aparte bueno el tema es que las implicancias hoy en día digamos vivimos en un mundo capitalista y el poder está fuertemente sino totalmente asociado a la capacidad económica a la capacidad de compra que tienen las personas entonces desconocer eso bueno no sé si negar en qué sistema estamos inmersos y que las mujeres constantemente digamos en todas las sociedades a nivel nacional a nivel regional a nivel local porque es el mismo patrón de que somos las mujeres quienes ganamos menos habla no sólo de que tenemos menos capacidad de compra sino que también tenemos menos poder de decisión y menos libertad para decidir sobre qué hacer de nuestra vida digamos porque la decisión de qué hacer con la vida también está muy relacionada a las capacidades que uno tiene para hacer compra ¿no? lamentablemente perfecto Virginia la verdad que se nos va el tiempo y te quiero agradecer muchísimo y seguro que mira hay que hablar un poco más de economía y feminismo me gusta ese tema y nosotros este es un programa además para mi gusto demasiado machirulo pero yo te prometo que en el futuro vamos a hacer una entrevista pero relacionado con ese tema nada más si te tienes nada si por supuesto un gusto la verdad es un gusto que se hablen de estos temas digamos creo que hay que intimitarlos por suerte en los últimos años en el movimiento de mujeres lo justo en la agenda y la verdad que también siento como un alumno personal es pertenecer a la generación que está viviendo esto pero pero bueno nunca es suficiente la problemática sigue y cuanto más podamos también aparecen estas voces que atrasan un montón y bueno siempre es necesario seguir hablando más y seguir conociendo un poco los datos gracias por tu tiempo Virginia ha sido un gusto gracias a ustedes un gusto adiós eso era el de